En un día poco común para dar a conocer a sus jugadores, el Club Barcelona presentó ayer a su nuevo fichaje, el belga Thomas Vermalen. El defensa central y sexta contratación del Club Azulgrana recibió ayer la camiseta con el dorsal 23 que lo oficializa como nuevo jugador del equipo catalán. El acto se realizó en la sala de prensa del Camp Nou. Vermalen aterrizó el sábado en el aeropuerto de El Prat y de inmediato se sometió a pruebas médicas debido a su historial de lesiones y aunque pasó la revisión, deberá esperar para incorporarse a los entrenamientos del Barça debido a que sufrió una lesión en la rodilla en la fase previa al Mundial de Brasil. Estoy muy contento, es un sueño para muchos estar aquí y yo lo he conseguido. Jugaré con los mejores, entrenaré con ellos cada día y espero mejorar. Me adaptaré lo antes posible, estoy muy agradecido, dijo el zaguero. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de metro. del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.